Al inaugurar el pabellón de México en la Feria de Hannover 2018, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un país que se ha transformado y está logrando la conquista de los mercados más exigentes del mundo. Una camioneta atropelló al menos a 10 personas en un sector del norte de Toronto y el conductor está bajo custodia de la policía canadiense. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó que más de 11.4 millones de personas mayores de edad vieron el primer debate presidencial, realizado la noche del domingo en la Ciudad de México. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, fue internado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Houston, Texas, un día después de sepultar a su esposa, Barbara Bush. Pese a que aceptó la dificultad que representa enfrentar una Copa del Mundo, el técnico de la selección mexicana de fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, indicó que la meta para Rusia 2018 es la de llegar hasta las semifinales. Netflix, en acuerdo con DreamWorks y Universal Studios, producirá una serie animada sobre Rápido y Furioso, teniendo como hilo conductor las aventuras adolescentes de Dominic Toretto. El rey de España, Felipe VI, entregó este lunes 23 de abril el Premio Cervantes 2017, al literato centroamericano Sergio Ramírez, en una ceremonia solemne donde el escritor dedicó su premio a los nicaragüenses, que en los últimos días han sido asesinados en ese país. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global.